Sacar y meter. Sacar factores de la raíz y meter factores en la raíz. Yo pongo, por ejemplo, raíz cuadrada de 32 a elevado a 3. ¿Vale? ¿Qué puedo sacar yo de ahí? ¿Cómo? Factorizo primero. Aquí hay un 2. Entonces, yo lo que hago es hacer grupitos. ¿Vale? Como la raíz es cuadrada, hago grupitos de 2 en 2. Y pongo raíz cuadrada de 2 elevado a 2 por 2 elevado a 2 por 2 elevado a 1. Y aquí, también hago grupitos de 2. Me queda a al cuadrado por a. Utilizando las propiedades de las raíces, yo puedo escribir esto separado. ¿Y cuánto es raíz cuadrada de 2 al cuadrado? ¿Eh? Raíz cuadrada de 2 al cuadrado. ¿Eh? 2. Entonces, puedo poner 2 por 2. Esta no la puedo sacar, pero esta sí la puedo sacar. Y el resto se queda dentro de la raíz. Se quedan este y este. Así que esto es lo mismo que 4a por raíz cuadrada de 2a. ¿Qué? Tú a factorizar. Esto es para él. Esto ya lo sabes tú. Para ti, no. Para él. Y para ella. Para él y para ella. No, pero esto no me hace falta. ¿Sí? ¿Lo has copiado o no? ¿Yo? ¿Borro? Es que sin más, te queda el menor apartamento. ¿Ya? Sí. Otro ejemplo. De sacar. Voy a sacar todo lo que pueda. Primero factorizo. Me queda. Raíz cúbica. De 2 elevado a 7. Por a elevado a 6. Luego hago grupitos. Sería. Raíz cúbica de 2. 7 es 3. Más 3. Más 1. Y 6 es 3 más 3. Y ahora si lo separo. Y ahora me queda. Raíz cúbica de 2 al cubo. Es un 2 que sale. Raíz cúbica de 2 al cubo. Otro 2 que sale. Este pobre no puede salir. Raíz cúbica de A cubo. Sí sale. Y raíz cúbica de A cubo. También sale. Así que se me queda solo un 2 dentro de la raíz. Y esto sería 4A cuadrado por raíz cúbica de 2. Qué bonito. Qué belleza. Matemática. Se te escucha todo. Se te puede reconocer la voz. Te va a coger el CSI. Y te va a meter. Se graba todo. Se escucha todo. ¿Borro? Ahora, si hubiera fracciones, se hace lo mismo. Solo que una cosa queda arriba y otra cosa queda abajo. Por ejemplo. Raíz cuarta de 128 partido A elevado a 6. Factorizo. Y la raíz se puede partir en dos. Queda raíz cuarta. De 12 elevado a 7 partido. Raíz cuarta de A elevado a 6. Si hago grupos me quedaría. Raíz cuarta de 12 elevado a 4 por 12 elevado a 3. Y raíz cuarta de 12 elevado a... Perdón. De A elevado a 4 por A elevado a 2. De aquí puedo sacar un 2. Raíz cuarta de 12 elevado a 4 es 2. Y el resto se me queda dentro. Pobrecito. Y de aquí puedo sacar una A. Y de aquí puedo sacar una A. Esta raíz cuarta se puede poner en una sola. De hecho, no tendría ni que haberse parado. Sería raíz cuarta de 2 al cubo partido A cuadrado. No. 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 No.